3, 2, 1, GO! Ay, apretaste, apretaste Ay, tú de nuevo me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste Esperándome dieron las dos y las tres Mirá que te llamé, mirá que te quemé Y tú no contestaste haciéndote la china Si la figura es suyo aquí, mami, camina, camina Pa' que te conozca Apretaste y te llevaste la roca El ágil no cazamosa Te creaste y está, mami, yo todo de loco Te dígame, te escribí, me vestí Y tú no contestaste Apretaste, mami, déjame, te escribí Y tú no contestaste Mami, de nuevo me quemaste Mami, de nuevo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Y tú de nuevo me quemaste Mami, tú de nuevo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Ay, tú de nuevo me quemaste Ay, tú de nuevo me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste Ay, mami, apretaste, 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 Gracias por ver el video.